La Cronología del Papado de Benedicto XVI Empezamos la cronología del papado de Benedicto XVI en el año 2005. 19 de abril, a Bebus Papam, la iglesia católica ya tenía no guía, José Alois Ratzinger, bajo el nombre papal de Benedicto XVI. Mayo de 2005, el Papa Benedicto XVI comienza a acelerar el proceso hacia la canonización de su antecesor, Juan Pablo II. Junio de 2005, en Colonia, Alemania, se hace la Jornada Mundial de la Juventud, la primera en su pontificado, cosechando así muestras de cariño de los jóvenes que asistían al acontecimiento ecuménico. En el 2006, en ese año, Benedicto XVI llamó la atención de medios mundiales porque ciertos sectores islamistas han malinterpretado sus palabras que decía un antiguo emperador, Manuel II Paleólogo, en los años de la cristianización de Roma. El Papa se arrepintió de decir dichas palabras. También en ese año, se lanza su primera encíclica, Deus Caritas Est, Dios es Amor. Gracias. 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 Gracias.